Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. ¿Por qué tan largo este título? Bueno, porque el concepto es amplio. Leamos, Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 en adelante. Dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros. Que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Si hay algo que Dios tiene es ser claro, coherente, específico, directo y sencillo, sencillo para entender. A ver, si después de esta lectura nos preguntan a nosotros, ¿qué deseas? ¿Deseas la vida, el bien y la prosperidad? ¿O deseas el mal, la muerte? Lógicamente diríamos, por supuesto que deseo la vida. Claro que sí, el bienestar, la prosperidad. Es lo más natural que podemos responder. Ahora, interesante, el pueblo de Israel, tristemente, con sus hechos, eligieron el mal, eligieron la muerte. Tristemente. Ahora, la pregunta no es tanto, ¿qué hicieron los del pasado? Sino es, ¿qué estamos haciendo en el presente? Sí, esta parte se presta para hacer un alto y reflexionar y decir, Yo también tengo la misma opción que tuvo el pueblo de Israel en el pasado. Es decir, se me presenta, por parte de Dios ahora, la oportunidad del bien, de la abundancia y de la vida. Y para eso se me presenta, de manera clara, que lo que debo hacer es seguir a Jehová. Guardar su palabra, guardar sus ordenanzas, sus mandamientos, entregarme de lleno a él. Y es más, ahora tenemos la garantía, porque Cristo Jesús vino, cumplió su ministerio, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Ahora tenemos la garantía en el cielo que él intercede por nosotros para darnos vida eterna. O sea, todo el plan ya está hecho a tu favor y a mi favor. Solamente para que elijamos que nos podamos hoy concentrar en elegir la bendición, en elegir la vida, en elegir a Cristo Jesús. Que no sigamos el mal ejemplo del pasado, sino que hoy podamos decir, yo y mi casa elegimos el bien, elegimos el bien.